Muchas gracias, Málaga. Muchas gracias, malagueños, por ser responsables, cívicos y solidarios en estos días tan difíciles para todos. Muchas gracias, profesionales sanitarios, servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, empleados del transporte y la limpieza, trabajadores de supermercados y tantos hombres y mujeres esenciales cuya tarea diaria merece un fortísimo aplauso a todas horas. Cuando todo esto pase, volveremos a recorrer nuestras calles, volveremos a disfrutar de la luz única de esta ciudad, volveremos a reunirnos con nuestros familiares y amigos, volveremos a vivir con la alegría de siempre. Cuando todo esto pase, volveremos a disfrutar de las playas, a pasear por las zonas verdes, a llevar a los niños a los parques infantiles, a consumir en nuestros bares y comprar en las tiendas de siempre. Cuando todo esto pase, cuando recuperemos nuestra rutina diaria, volveremos a reírnos y podremos besarnos y abrazarnos de nuevo bien fuerte. Pero la crisis del coronavirus todavía no ha pasado. Para vencerla, tenemos que seguir siendo disciplinados y prudentes. Por favor, quédate en casa, sal solo si es imprescindible y evita aglomeraciones. Porque cuidando de ti, estás cuidando de todos.